¡Hola! Bienvenidos a este nuevo video. Estoy muy feliz porque en esta ocasión nos acompaña Marian Escobar, quien es mi nutrióloga y que en esta ocasión nos va a compartir a todos algunos tips para mejorar nuestro rendimiento en la danza, para sentirnos más ligeros, para tener más energía y pues nos va a hablar de a veces cosas que hacemos mal, tanto en los entrenamientos como en los concursos respecto a la alimentación. Marian Escobar Ramírez es licenciada en nutrición deportiva y es especialista en filosofía de la mujer. Tiene certificaciones en personal trainer, musculación enfocada a culturismo, biomecánica, bioquímica molecular, ciencias aplicadas al deporte, es competidora de la categoría bikini wellness y también es embajadora de la marca Medical Pro. Hola Mariana, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de que estés conmigo esta vez compartiendo tu experiencia porque me has ayudado muchísimo. Quiero darte la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Yitzina, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y obviamente gracias a ti por confiar en mí y en mi trabajo. He tenido muy buenos resultados, entonces yo estoy feliz de estar contigo, que tú me estés asesorando y por lo mismo, pues quise invitarte para que nos compartas a todos los que siguen este canal, pues tu experiencia, también algunos tips que nos puedan servir y pues al final que nos digas tus datos para poderte contactar y que más personas tengan los beneficios como yo los he tenido y todos los resultados. Claro, perfecto. Sí, sí, claro, pues perfecto. No, pues yo encantada. Muchas gracias, es un honor. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar. Lo primero, nosotros, por ejemplo, vamos a competencias, nos preparamos durante varios meses. Nuestros entrenamientos duran una hora, dos horas, no sé, dependiendo las clases de cada maestra, ¿no? Algunas personas practican una vez a la semana, otras diario, pero en estos concursos solamente bailamos un minuto y medio, dos minutos máximo, o sea, es entrenar muchísimo para bailar poquito tiempo, ¿no? Y además en los concursos por lo regular nos citan súper temprano, súper, súper temprano para el registro y a veces entre más grandes somos nos toca más tarde porque en los concursos van por edades, van pasando primero las chiquitas y así por edades. Entonces a veces tenemos que esperar todo el día y luego ya pasamos a bailar un minuto y medio y nos esperamos otro ratote, esperar resultados. Entonces es un desgaste horrible y muchas veces tenemos la mala costumbre de no desayunar o desayunar cualquier cosa para no sentirnos pesadas a la hora de bailar. En mi caso, por ejemplo, yo tengo colitis y gastritis. Mi colitis es nerviosa y los nervios del concurso hace que se me inflame mi estómago, además de que ya me malpase. Entonces, ¿tú qué nos recomiendas comer antes de un concurso para que nos dé energía y nos sentimos pesadas? Sí, claro, sobre todo, ¿no? Antes de un concurso, mira, primero me gustaría dar mucho enfoque en esta palabra, individualizar, porque cada persona actúa de manera distinta. Lo que le funciona a Juan no le funciona a Pedro, ¿no? Entonces lo que voy a dar son como recomendaciones muy generales, sin embargo, hay que individualizar cada cosa, ¿no? Bueno, entendiendo la parte en que es antes del concurso y yo entiendo que pues bailan y quieren sentirse ligera, pero sí nos recomendaría como lo que tú comentas, ¿no? El no comer por las horas tan prolongadas de ayuno. Además, recordemos que el alimento es como el combustible del cuerpo. Entonces, ¿cómo vas a poder arrancar un carro si no trae gasolina? ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces en esta parte yo recomendaría una dieta alta en proteína. La proteína es más fácil de que para absorber y asimilar. Y también a lo mejor acompañarla de algún carbohidrato simple de rápida absorción, como podría ser una fruta, por ejemplo, ¿no? Ahí yo sería como esta parte. Sin embargo, también hay que checar lo que te decía, individualizar cada persona es distinta, si hay temas de colitis, gastritis. Hay que checar qué alimentos no le inflamen o no le vayan a causar algún malestar estomacal antes de la competencia. Perfecto. Y por ejemplo, muchas veces ya no comimos, bueno, no desayunamos bien, pasamos, bailamos y nos atascamos horrible después de, ya que bailamos, ya nos atascamos horrible y resulta que quedamos en empate, por ejemplo, y tenemos que volver a pasar. Y bueno, ya fue un caos porque ahora ya estamos súper pesadas. Después de pasar a bailar, ¿qué se recomienda comer en caso de que, por ejemplo, volvamos a pasar a bailar? Bueno, en esta parte sí me gustaría como mencionar el tener horarios y hábitos. Algo muy, este, importante dentro de cualquier plan alimenticio es el tema de timing. ¿A qué me refiero con timing? Tiempos de comida. O sea, que no comas tú a las 9 de la mañana, desayunes, perdón, y vuelvas a ingerir un alimento hasta las 9 de la noche, ¿no? Porque va a pasar lo que tú comentas. Te vas a atascar, es obvio, vas a llegar muy abierto. Entonces, yo sí recomendaría una comida pre, lo que ya comentábamos ahorita antes, algo ligero, probablemente que nos dé nada más la energía necesaria, cumplir. Ya saliendo, sí podemos hacer una carga un poquito más grande de alimentos, pues porque ya hubo un gasto de glucógeno al hacer la presentación y además también pues la situación del estrés, no sé, que nos genera esa como carga extra de calorías, gasto energético extra por tanto nervio que se genera. Entonces, claro, sí pueden echar una buena comida, a lo mejor ya con un poquito más de carga en carbohidratos, en proteína, en grasas, a lo mejor alguna comida libre, pero yo lo que siempre les digo, no hay que satanizar alimentos más que porcionarlos. Entonces, hay que aprender a porcionar. Ese es el secreto de poder mantener un balance energético. Un balance energético me refiero a que haya una armonía entre las calorías que estás consumiendo y las que estás gastando. Ok, muy bien. Por ejemplo, y supongo que también desde los entrenamientos, o sea, debemos de cambiar nuestros hábitos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nos pasa, o incluso mis alumnas, la última semana antes del concurso, ya quieren comer súper bien, ¿no? Y resulta que en vez de que les dé energía, les da el bajón porque empiezan a quitar, que si estaban acostumbradas a comer, que los tacos, los tamales, las quesadillas, así, la última semana empiezan a quitar todo y quieren comer pura ensalada. Y en vez de darles más energía ya para el concurso, o sea, ya están súper desgastadas de toda la semana. Entonces, pues bueno, yo creo que una dieta, lo malo a veces es que tenemos la palabra dieta ya como de nos vamos a morir de hambre, ¿no? O sea, yo no puedo con una dieta porque me voy a morir de hambre, ¿no? No voy a poder, me va a dar hambre. Entonces, pues que nos expliques un poquito más lo que es una dieta, que no es matarse de hambre porque en mi caso contigo, al contrario, o sea, a veces hasta se me hace un montón y digo, ay, no me voy a acabar todo lo que me mandaste. Entonces, sí como que quede clara esta parte que no es matarse de hambre una dieta. Claro, y mira, este tema lo veo a diario en consulta. La verdad es que las mujeres tenemos ese temor extremo por el subir de peso, ¿no? O el aumento de grasa. Y siempre cuando vemos un plan alimenticio o creemos que nos vamos a someter a un plan alimenticio, creemos que la respuesta es restringir alimentos, matarnos de hambre. Nos sometemos a este tipo de dietas estrictas en el que vamos perdiendo peso a lo mejor de manera muy rápida, pero sin embargo hay que aclarar aquí que es diferente la pérdida de fruto con la pérdida de grasa, ¿no? Totalmente. Entonces, el someterte a estas dietas tan extremas, a lo mejor sí pierdes peso de manera muy rápida, pero el peso es algo general. Es perder números en la báscula y eso es general. Puede ser masa muscular, puede ser agua, puede ser órganos, puede ser huesos, implica muchas cosas, ¿no? Entonces, el someternos a esto vas a perder, sí, pero ¿qué estás perdiendo? Lo importante es aprender a comer, darle a tu cuerpo aquello que necesita, que haya una armonía entre tu ingesta de nutrientes con la actividad que tú estás realizando, ¿no? La verdad es que la línea entre lo saludable y lo obsesivo es muy delgadita. Entonces, casi no se alcanza a percibir. Sin embargo, el cuerpo tiene el mecanismo de avisarnos cuando algo no está bien, ¿no? Empiezas con dolor de cabeza, fatiga extrema, descompensación, bipolaridad incluso, ¿no? Porque la estar hambrientas te trae ahí de mal casi todo el tiempo. Entonces, nos empieza a dar como esos pequeños avisos de que las cosas no van para ahí. Hasta el simple hecho de hacer una dieta extrema, matarte entrenando y no ver los resultados que tú esperas. Mientras al cuerpo no le des lo que necesitas, no te va a responder como tú lo buscas, ¿no? Entonces, esta es la parte de que no tengan miedo a las dietas, acérquese con profesionales que lleven una cuenta realmente de lo que ustedes necesitan y de acuerdo a su actividad física, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su peso, de acuerdo a su objetivo, les diseñe un plan. Les diseñe un plan porque lo que voy a retomar la palabra que utilicé al principio, individualizar. Yo no te puedo poner lo mismo a ti que a otra chica porque son distintas, porque tienen distintos objetivos, distintos tipos de cuerpo, distinta actividad física, o sea, es todo distinto, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo. Siempre es como que la idea de me voy a poner a dieta y es pechuga y lechuga. Lo vas a hacer 15 días. La realidad, ¿no? Lo que más lo aguantas es que quedas tres semanas. Después ya estás nada más maquinando qué te vas a comer cuando salgas de este plan. Te sales del plan y te quieres comer, bueno, hasta lo que no, o sea, todo lo que no pudiste y es donde viene el famoso rebote. Esta es la parte que también me gustaría comentar. Lo difícil no es llegar al peso ideal o a la meta. Lo difícil es mantenerse porque el cuerpo va a estar diseñado como para, tiene memoria. Entonces, él, para él, esa pérdida de peso va a ser como que lo metiste en un estado de hambruna. Entonces, los adipositos, que son los encargados de almacenar la grasa, van a estar como locos queriendo recuperar aquello que les quitaste. Al final, ellos van a estar como en estado de alerta porque no es algo normal para ellos. Entonces, si tú te sometes a un plan, a un reto, a una dieta donde nada más vas a comer lechuga y tres chícharos durante tres semanas, y después decides ya darte la trascón de tu vida, tu rebote va a ser terrible, va a ser terrible. La idea es generar hábitos, aprender a comer, proporcionar y sobre todo individualizar. A todos nos funcionan cosas distintas. Por ejemplo, en este ambiente, en los concursos, muchas veces van niñas desde los cuatro años de edad. Y a mí en lo personal, es muy común que tenga alumnas chiquitas que no aguantan a veces los entrenamientos. Entonces, si se sienten débiles, suele la cabeza, se marean. ¿Y qué pasa? Que muchas veces las mamás van a la tienda y les compran unas galletas o un chocolate como de para activarlas de nuevo y que sigan aguantando el entrenamiento. Y creo que la mayoría tenemos la idea como que si nos sometemos a una dieta es los adultos, ¿no? No las niñas. Entonces, más bien no sería como una dieta, sería crear hábitos, creo yo, ¿no? Hábitos desde niñas. Y poner atención en esa parte de que si sus hijas están entrenando desde muy chiquitas, o sea, que tienen algo extra y más porque ellas están creciendo. ¿Tú también, por ejemplo, podrías ayudar en esta parte enfocándose en las niñas? Sí, mira, realmente esto es lo que acabas de decir es bien importante porque nos preocupamos mucho por los adultos y el seguir un plan alimenticio. Pero pocos hablan de los niños y es muy importante. Yo creo que empieza desde casa. Si tu mamá empiezas a cuidar tu alimentación, empiezas a tener en tu cocina, en vez de tener las galletas, en vez de tener la bollería, en vez de tener las papitas fritas, tenemos vegetales, tenemos frutas, tenemos proteína como pollito, atún, le enseñas al niño a que coma así, eso es lo que va a crecer y se va a reflejar. Y obviamente, pues, sí, la energía, el impacto que tiene la comida en nuestro cuerpo, no solo a manera física, no solo por mejorar un físico, sino manera de salud. Si concientizáramos esta parte de cómo se beneficia el sistema inmune, en el caso de las mujeres, cómo el sistema reproductivo incluso se puede ver afectado o beneficiado dependiendo del tipo de alimentación que tenemos. Los problemas como la osteoporosis, la osteopenia, que es la pérdida de la densidad ósea, cómo se ven afectados por el tipo de alimentación. De verdad, dejaríamos de creer que esto es un gasto o que, ¡ay! Ponerme a dieta y nos daremos cuenta que realmente es una necesidad. Y es una manera de prevenir enfermedades a largo plazo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Crear hábitos desde nuestros niños, ¿no? Como tal, a lo mejor a un niño no lo vas a someter a un plan, a un menú que sea estricto de lunes a viernes y lo vas a seguir, porque ellos, pues, al final son niños y la disciplina es distinta. Sin embargo, crearle el hábito, enseñarle qué alimentos sí consumir, enseñarlo a que tenga una alimentación variada, no satanizar alimentos, pero acuérdense, porcionamos, es lo importante aquí. Te puedes comer la mugreza, claro, pero porcionamos y compensamos. Ok, muy bien. Otra cosa, a veces cuando bailamos nos sentimos muy ligeras y otras veces nos sentimos muy pesadas. ¿Esto de qué depende? ¿Del tipo de entrenamiento que hacemos o del tipo de alimentación o de ambos? Porque puede que hoy me sienta súper ligera para bailar y digo, wow, mi cadera se ve suelta, ¿no? Y mañana, por más que le echo ganas, me canso bien rápido, me siento muy pesada para hacer pasos en donde bajo. Y esto es muy común entre todas nosotras. Sí, claro, mira, primero que nada, recuerda que sí, el 70% es la alimentación, el otro 30% te lo va a dar el ejercicio. Uno. Dos, como mujeres tenemos las hormonas a nuestro favor o a nuestra contra. Todo nuestro entrenamiento, toda nuestra alimentación tiene que ir acorde con el ciclo menstrual. No es lo mismo nuestra alimentación durante el periodo o menstruación a nuestra alimentación pasando el periodo o en la fase intermedia. Va variando de acuerdo a cómo estemos. Nosotras funcionamos a partir de la hormona, somos una hormona andando. Entonces, hay momentos en el que si las hormonas, obviamente, están, hay una concentración mayor de estrógenos, que esto pasa en los primeros 14 días del ciclo menstrual, es donde la mujer es más fuerte, es donde la mujer puede practicar mayor cantidad de ejercicio, es donde la mujer puede incluso ingerir más carbohidratos, siempre respetando el balance energético y las reglas de gramo por kilogramos de peso, ¿no? Este, pero es en esta parte, ¿no? Entonces, a veces te sientes más fuerte y puedes hacer más cosas, más ligera, bla, bla, bla. Si estás pre a tu menstruación o durante tu ciclo menstrual, va a cambiar totalmente este desgaste y esta alimentación. Nosotras, si aprendiéramos a utilizar las hormonas a nuestro favor y no las dejáramos a nuestra contra como normalmente pasa, podremos lograr grandes cambios en nuestro cuerpo. Entonces, mucho va a depender de esto, de cómo te alimentes de acuerdo a tu ciclo menstrual. Es la forma, mucho en la forma que yo trabajo a las niñas, me, 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 a las fechas de su ciclo menstrual para que ellas puedan ya sea obtener cargas de carbohidratos o de grasas de acuerdo a los niveles de, de hormonas, ya sea, estrógenos o progesteronas que estén predominando en ese momento. Ok. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría que nos dijeras qué consecuencias puede tener el que no comamos bien. Porque a lo mejor al principio ni lo sentimos, o sea, simplemente ese día nos dio hambre, pero pues no vemos otras consecuencias. Pero con el tiempo, ¿qué consecuencias trae el no comer bien, sobre todo antes de entrenar? Mira, lo que acabas de tocar es un tema delicado y sí me gustaría hacer mucho énfasis. Esto no lo digo yo, está en evidencia médica, en artículos científicos. El reducir una dieta en calorías extremadamente, ¿no? Darle al cuerpo lo que necesita, que no haya ese balance entre la actividad que yo realizo o el entrenamiento que yo hago y los alimentos que le estoy dando a mi cuerpo nos pueden traer consecuencias muy graves. Entonces, se puede desarrollar la famosa triada de la atleta femenina. Esto está documentado en evidencia científica, no lo estoy diciendo yo. La triada de la atleta femenina. ¿Qué es la triada de la atleta femenina? Es ya desórdenes alimenticios graves, se provocan desórdenes alimenticios graves. Hay problemas a nivel sistema reproductivo, pues se puede presentar amenorrea o incluso problemas para reproducción, o sea, ya que tengan problemas para tener bebés o situaciones más graves. Problemas mentales, depresión y ansiedad, ataques de ansiedad ya graves. Y también, pues se ve dañado el sistema óseo, o sea, osteoporosis o osteopenia. Todo esto por no llevar una alimentación adecuada. El no tener ese balance entre lo que yo necesito, mi cuerpo me está pidiendo ese balance de nutrientes que mi cuerpo necesita con el gasto de energía que le estoy dando. Ese estrés biológico y enérgico al que somete al cuerpo me puede llevar a padecer esta triada de la atleta femenina. Entonces, sí es muy importante que nos acerquemos con gente profesional, que nos puedan orientar a llevar una alimentación balanceada y sobre todo de acuerdo a tus necesidades. O sea, la dieta de internet no te va a funcionar porque no va con tu cuenta, no va con lo que tú necesitas. Exacto. Encontramos un montón de dietas, de tips y todo en internet, muchísimas. Pero creo que lo mejor es acercarnos a alguien porque, como tú decías, o sea, no tenemos todos el mismo objetivo. En mi caso, que me acerque a ti porque quiero subir de peso, ¿no? Entonces, no me va a funcionar la misma dieta que la que quiere bajar de peso. O, por ejemplo, incluso yo en alguna época, o sea, de mi vida no voy a tener la misma dieta siempre. En este caso, ahorita que estoy amamantando, me diste cierta dieta, pero el día que deje de amamantar va a ser otro tipo de dieta. Entonces, lo ideal es acercarnos a especialistas y no buscar la dieta de internet que te va a servir por un tiempo y después viene el rebote, como tú nos explicabas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dejaras tus datos para que te contactaran las personas que estén interesadas en acercarse a un especialista, o sea, alguien que realmente sabe. Y así, de esta forma, nuestro rendimiento va a ser mucho mejor en la danza. Claro, y no solo en la danza. A nivel, durante lo que les comentaba, esto es salud, es prevención. Si tuviéramos la conciencia del impacto que causa la buena alimentación en nuestra salud, dejaríamos de creer que es un verdadero lujo el someterse a un plan alimenticio. Entonces, sí, con gusto te comparto mis datos. Les doy mi número de WhatsApp. Por ahí pueden agendar alguna cita. Es el 55-7878-2505. Y también mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Mariana con doble N. Por ahí también podemos agendar alguna cita. Y en Instagram como Mariana, también con doble N. E-R. O el Nes. Así que es doble S al final. ¿Sale? Por ahí con gusto les comparto la información. Y les platico cómo es que funciona y ya les doy un poquito más de introducción a mi manera de trabajo. Y sí, no me gustaría despedirme sin recalcar esta parte de, recuerden que el someternos a dietas estrictas, en lo que perdemos peso rápidamente, es como jalarle a la resortera. Tarde o temprano va a haber un rebote. Entonces, es mejor acércate con un profesional, que te den una orientación, que lleves una guía, que trabajes de acuerdo a tus necesidades y no solo busques mejorar tu apariencia física, sino tu salud e incluso también mejorar personalmente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mariana. En verdad, es un placer tenerte en este video. Te repito, gracias por aceptar esta invitación. Nos ha ayudado mucho los tips que nos has dado y pues hay muchísimo que aprender todavía y para eso les pido que se acerquen a ti. No, pues muchísimas gracias a ti por el espacio, por escucharme, la oportunidad y espero de verdad que esta información les haya sido muy útil y pues bueno, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.